En el marco del festival de festivales que se desarrolló en la ciudad de Medellín, el equipo de fútbol de Salón Femenino de Guarnes se llevó el título de este certamen, donde se consolidan en esta categoría, siendo esta su segunda presea consecutiva. Bueno, sí, es una experiencia muy bonita. Venimos de ser bicampeones. Repetir un año para nosotros nos lleva a estar satisfechos con los procesos que venimos manejando, donde hubo una eliminatoria previa y de ahí nos enfrentamos ya en la final de este festival de festivales. Fue un festival demasiado competitivo, un nivel muy alto. Cada vez este deporte viene de menos a más, donde todos los municipios se preparan bien. Y bueno, felices de volver a alcanzar ese título. Este grupo de chicas que han dejado el nombre del municipio Pordo Alto en distintas ocasiones, tienen una particular característica como grupo que las ha llevado a ganar competiciones y generar un respeto en este deporte. Este equipo es muy fuerte mentalmente, a pesar de que son cortas de edad, mentalmente son muy fuertes y ya tienen mucha experiencia, ya tienen mucha experiencia de donde han sido campeonas departamentales el año pasado. Entonces todo eso sirvió para que ellas supieran tener el resultado adverso y poderlo revertir y así quedarnos con el triunfo. Para el equipo de fútbol de Salón Femenino, una grata felicitación y a seguir trabajando con todos los retos para este 2019.